Salmo de la mañana para agradecer y recibir milagros. Salmo 7. El Señor es un juez justo. Señor, Dios mío, en ti me refugio. Líbreme de los que me acosan. Protégeme, que no me devoren como un león que despedaza sin salvación alguna. Señor, Dios mío, si algo de esto hice, si hay maldad en mis manos, si dañé aunque estaba en paz conmigo, si protegí sin motivo a mi adversario, que el enemigo me persiga y me dé alcance, que tire por tierra mi vida y hunda mi honor en el mundo. Salmo 7. Señor, decídete a actuar lleno de ira. Ánsate contra la furia de mis rivales. Vela por mí, tú que estableces la justicia. La asamblea de las naciones te rodea. Vuelvete hacia ella desde el cielo. Señor, haz justicia a los pueblos. Júzgame, Señor, como mi rectitud merece, como corresponde a mi honradez. Que acabe la maldad de los malvados. Fortalece a la persona recta. Tú que sondeas el corazón y las entrañas. Tú que eres un Dios justo. Dios es mi defensor. Él salva a los de corazón íntegro. Dios es un juez justo. Dios descarga su ira en todo tiempo. Si no se arrepiente, afila su espada, tensa su arco y apunta. Armas mortales dispone contra el malvado. Flechas de fuego tiene preparadas. Contra el que concibe el mal, contra el que engendra injusticia y hace que nazcan la mentira. Ese que cava una fosa, ahonda en ella y acaba cayendo en su propia trampa. Su maldad se vuelve contra él. Su violencia caerá sobre él. Alabaré al Señor porque es justo. Cantaré a Dios altísimo. Salmo 27 El Señor me acoge. El Señor es mi luz, mi salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor es mi refugio. ¿A quién temeré? Cuando los malvados me atacan para devorarme, son ellos enemigos y adversarios los que atraviesan y caen. Si acampara contra mí un ejército, no tendría miedo. Si se declarase contra mí una guerra, me sentiría seguro. Una sola cosa pido al Señor. Solo esto quiero. Sentarme en la casa del Señor. Sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida. Contemplar la gracia del Señor y frecuentar su templo. Me resguardará en su cabaña en su cabaña en el tiempo abverso. Me protegerá al abrigo de su tienda. Me alzará sobre una roca. Y entonces yo venceré al enemigo que me asedia. Ofreceré en su tienda sacrificios jubilosos. Cantaré y alabaré al Señor. Escúchame, Señor. Yo te llamo. Apiárate de mí. Atiéndeme. De ti en corazón me dice, busca mi rostro. Y yo, Señor, tu rostro estoy buscando. No me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Tú eres mi ayuda. No me dejes. No me abandones. Y oh, Salvador mío. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Muéstrame, Señor, tu camino. Llévame por la senda recta. Porque tengo enemigos. No me dejes a merced de mis rivales que se alzan contra mí testigos falsos y se extiende la violencia. Confío en ver la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Espera en el Señor. Sé fuerte. Ten firmeza. Pon tu esperanza en el Señor. Salmo 31. Mi destino está en tus manos. Señor, en ti confío. Que no quede jamás defraudado. Líbrame con tu fuerza salvadora. Acerca hacia mí tu oído. Date prisa en socorrerme. Sé para mí fortaleza protectora. Morada inaccesible que me salve. Pues tú eres mi bastión. Mi baluarte. Honrando tu nombre. Guíame y condúceme. Libérame de la trampa que me tienden. Porque tú eres mi refugio. A tus manos encomiendo mi vida. Tú, Señor, Dios fiel, me has rescatado. Odio a quienes sirven a ídolos falsos. En Dios pongo mi confianza. Por tu amor me alegro y me regocijo. Porque tú has mirado mis pesares. Tú conoces mis angustias. No me entregaste al enemigo. Me mantuviste en lugar seguro. Apiárate de mí, Señor. Que soy presa de la angustia. Se consumen de pena mis ojos. Todo mi ser y mis entrañas. Se agota mi vida en el dolor. En gemidos mi existencia. Se debilita mi fuerza por mi maldad. Y mis huesos se consumen. Soy la burla de mis adversarios. Y aún más la de mis vecinos. En horror de los que me conocen. Quien me ve por la calle, huye de mí. He sido olvidado como un muerto. Soy como un cacharro roto. Puedo oír a muchos difamando. Hay terror por todas las partes. Contra mí conspiran juntos. Traman arrebatarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío. Yo he dicho, tú, Señor, eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame de mis rivales y de quienes me persiguen. Muéstrate favorable con tu siervo. Por tu amor, ponme a salvo. Señor, a ti te invoco. Que no quede defraudado. Quieren así los mambados. Que en el abismo sucumban. Emburezcan los labios mentirosos. Que se insolentan contra el justo. Llenos de orgullo y desprecio. Qué inmensa es la bondad. Que reservas a quien te venera. La ofreces a quienes en ti confían. Y todo el mundo es testigo. Tu rostro los ampara y protege. De las conjuras humanas los resguardas en tu tienda. De las lenguas vendencieras. Bendito sea el Señor. Que me demostró su amor en momentos de angustia. Yo, asorado, llegué a pensar. Me has apartado de tu presencia. Pero tú oías mi voz suplicante. Mientras a ti clamaba. Amén al Señor todos sus fieles. El Señor cuida a quienes son deales. Y a los arrogantes castilla con creces. Manténganse firmes. Manténganse firmes. Sigan con ánimo. ¿Cuántos en el Señor tienen esperanza? Sanmo 34 Bendigo al Señor en todo momento. Yo bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza sin cesar está en mi boca. Todo mi ser se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Glorifiquen conmigo al Señor. Anzancemos su nombre todos juntos. Yo busqué al Señor y me respondió. Me libró de todos mis miedos. Quienes lo miran se llenan de luz. Y no se sonrojan sus rostros. Clama el humilde y el Señor lo escucha. De todas sus angustias lo salva. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los defiende. Sientan y vean qué bueno es el Señor. Feliz todo en que en él confía. Que veneran al Señor sus consagrados. Pues aunque lo veneran nada le falta. Los ricos se empobrecen, pasan hambre. Aunque buscan al Señor nada bueno le falta. Hijos míos, vengan y escúchenme. Yo les enseñaré cómo venerar al Señor. ¿Quién es el que ama la vida? ¿Que desea días para ser feliz? Guarda tu lengua de mal y tus labios de la mentira. Aléjate de mal, haz el bien. Busca la paz, marcha tras ella. La mirada del Señor está sobre los justos. Sus oídos junto a su grito de socorro. El Señor se encarra con los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo. Gritan y el Señor los escucha. De todas sus angustias los libra. El Señor está cerca de los afligidos. Salva a los que están tristes. Muchos son los males del justo. Pero de todos lo libra el Señor. Protege cada uno de sus huesos. Y ni uno de ellos se ha roto. La maldad hará morir a malo. Quienes odian al justo serán castigados. El Señor libera a sus siervos. Los que en él confían no serán castigados. Salmo 52 ¿Cómo te jactas de mal? ¿Por qué en creído te jactas de mal si el amor de Dios es constante? Tu maquinas maldades. Tu lengua afilada navaja. Difunde calumnias. Prefieres el mal al bien. La mentira a la sinceridad. Amas la palabra que destruye. Y es engañosa tu lengua. Dios te aniquilará para siempre. Te expulsará. Te sacará de tu tienda. Te arrancará de la tierra de los vivos. Y los justos lo verán asustados. Y empezarán a reírse de él. Mira, esta es la persona que no hizo de Dios su fortaleza. Que confió en su inmensa riqueza. Que se refugió en su maldad. Pero yo soy frondoso olivo en la morada de Dios. Y por siempre jamás confío en su amor. Yo siempre te alabaré por lo que has hecho. Y proclamaré tu buen nombre ante los que te son fieles. Amén. Amén.